Si quieres volver No pienses en encontrar Aquel amor de ayer Que yo te tope dar Si quieres regresar Tan solo vas a hacer Hoy ya eso no serás Una aventura más Y en mi vida otra mujer Mi corazón quedó En tu vida sin ser Si quieres volver No pienses en encontrar Aquel amor de ayer Que yo te tope dar Si quieres regresar Tan solo vas a hacer Hoy ya eso no serás Una aventura más Y en mi vida otra mujer Mi corazón quedó Mi corazón quedó Y en mi vida otra mujer Si quieres volver No pienses en encontrar Aquel amor de ayer Que yo te tope dar Si quieres regresar Tanto no vas a hacer Tanto no vas a hacer Hoy ya eso no serás Una aventura más Y en mi vida otra mujer El día de hoy El día de hoy